Quizás mi corazón esté dolido, quizás no tenga ganas de pelear, quizás esta batalla es la perdida, quizás no tenga fuerza ni valor para enfrentar aquellas cosas que me imponen esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada encuentro sentido, solo vivo por vivir, quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? Puede darme alguien una explicación, que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra existe todavía y el aire aún está para que el cielo respire, si hoy el corazón sigue aún, marcando el tiempo, debe haber una intención. Hoy cambió mi rumbo en un instante, cuando al caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, me dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación, déjame dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra existe todavía y el aire aún está para que el cielo respire, si hoy el corazón sigue aún, marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizás tu corazón esté dolido, quizás no tenga ganas de pelear, quizás hoy tu batalla esté perdida, si ya no ves ninguna solución, solo tengo unas palabras para hablarle al corazón, Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión.